Como estrategia del aprovechamiento del tiempo libre, la administración municipal dispone de varias actividades coordinadas por personal idóneo. Aprovechelas, no se quede en casa. Compartir con toda la comunidad la satisfacción que se siente al empezar a realizar unos torneos deportivos y recreativos que toda la comunidad estaba reclamando. Hemos iniciado en la cancha del Carmelo la invitación todos los domingos, el torneo recreativo Senior Master, donde en torno al fútbol se están congregando más de 160 jugadores más las familias. La idea es que nos acerquemos y logremos compartir y hacer del Carmelo un espacio familiar. Además, iniciaremos con el torneo de microfútbol y un torneo bien especial, y es un torneo de balonmano. Una actividad que con la compañía del profesor Ochoa, quienes logramos estar de la mano de él en nuestra niñez y nuestra juventud, cuando vivíamos el balonmano, pues retomarlo. Se encuentra sensibilizando a los maestros de educación física, renovando este deporte, para que todas las instituciones y barrios puedan participar de este torneo. Ya tenemos demarcada la cancha Fernando León Zuluaga para este deporte. Entonces, muy contentos de poder sumarnos a todas estas iniciativas promovidas por nuestro alcalde Jaime Cañas en torno al deporte.